Estas firmas son su última esperanza. Los vecinos de Los Prados han conseguido casi 1.400 en cuatro días para que el Ayuntamiento termine de una vez por todas con su calvario. Se sienten estafados, las obras de urbanización no cumplen con la normativa. Todo lo que queremos es justicia y que de una vez nos arreglen aquello, la terminamos de pagar. En el año 2014 pagamos toda la urbanización y aún estamos así, sin entregárnosla y la mitad de la urbanización sin hacer, porque hay cosas muy importantes como el servicio eléctrico que no está hecho y no está hecho porque tenemos aún el viejo el que teníamos. A esto se suman roturas en la red de riego pública, colectores de aguas residuales con bombas provisionales y calzadas y aceras sin el espesor adecuado. Cada parcela ha pagado alrededor de 39.000 euros para el proyecto de urbanización. Los políticos están para ayudar al pueblo, es lo que creo. Y entonces lo que tienen que hacer es intentar solucionarnos los problemas. Y nosotros tenemos un problema muy gordo y queremos que nos lo solucionen. Las casi 1.400 firmas servirán para apoyar la moción que presentará el concejal Pedro Soriano en el pleno de este jueves, el único edil que ha dado la cara por estos vecinos y así lo aseguran Ángel González y María José Martínez. Incluso el documento, hasta el día del miércoles se pueden negociar los puntos que si me llamaran para negociar, pues yo los llamaría a ellos porque son ellos los que tienen que negociar esos puntos antes del pleno. Yo pedir desde aquí el apoyo de los grupos políticos. Los vecinos se concentrarán este martes en el Ayuntamiento de Albacete y entregarán malfirmas en apoyo a la moción de Pedro Soriano. No.